Bienvenidos a mi canal, vamos a, bueno, vais a aprender vosotros 17 cosas sobre mí que antes no sabíais. Bueno, la primera es que me encanta cantar en inglés, la segunda, mis series favoritas son Cáser y Becker, César y Miami, César y Las Vegas, César y Nueva York, Hawaii 5-0, Lady Bat y Cat Noir, Los Descendientes 1, 2 y 3, Clown 9, El Mentalista, Canguros en Apuro, Cliff y Maddie, Lucifer y en fin Los Ángeles. Me gusta el balde pero no lo practico, no me gustan para nada las injusticias y nada que tenga que ver con la violencia, me gusta la música clásica, prefiero el pescado y la verdura antes que la carne y las patatas fritas. Me encanta leer, no me gusta tener hermanos mayores, me encanta escribir cuentos y luego leerlos en voz alta, tengo 14 años, me encanta hacer manualidades de todas clases, no puedo ver a la gente llorar, he tenido dos fédulas y la pierna derecha escayulada, me encanta hacer bromas y contar chistes. Mi sueño, soñado, mi sueño soñado, es ir a Hollywood Los Ángeles, me encanta bailar, cantar, actuar e interpretar. Me gustaría salir en cualquier serie pero que, pero antes me, o sea, en cualquier serie que me gusta que he dicho antes. Como dice, dale like, activar la campanita y suscribirse. Hasta pronto.